Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Angie y el día de hoy vamos a realizar un pastel de globos fácil y económico para que tú también lo hagas en casa. ¡Vamos! Y los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro pastel es globo 260 en color gris dorado y en este caso voy a utilizar morado. Ahora, dos globos R12 en el color de su preferencia, cinta, tijeras, un inflador manual, nuestro calibrador de globos y nuestro inflador. Listo, ahora lo que vamos a hacer, vamos a coger nuestro globo pelsin y lo vamos a cortar en una cuarta parte. Miren, lo cortamos y lo vamos a inflar a dos bombazos, una y dos. Miren, le vamos a empujar el aire y lo que vamos a hacer, vamos por acá y lo soltamos. Miren, más o menos así. Le vamos a dar pellizquitos en la punta para que vaya formando nuestra velita. Lo vamos a amarrar. Miren, nuestra velita le vamos a dar pellizquitos. Miren, miren, ya teniendo nuestra velita, miren, le vamos a cortar un poquito el excedente. Ahí, miren. Vamos a dejar acá a un ladito. Ahora vamos a coger el globo gris y lo vamos a inflar. Vamos a hacer como la estructura de nuestra velita. Miren, más o menos vamos a medir nuestra velita. Miren, va a quedar. Miren. Y amarramos acá, vamos a amarrar, amarramos nuestra velita. Miren, más o menos este es el palito o la estructura de nuestra vela. Miren, miren, ahora voy a amarrar acá también nuestra estructura de la velita. La voy a recortar. Voy a amarrarla. Miren. Miren. Lo que vamos a hacer es que vamos a unir nuestro jueguito, el color dorado, a nuestra base, a nuestra base gris. Entonces, de cualquier punta lo vamos a unir. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a amarrar. Bien amarrado. Miren. Miren. Bien amarrado. Vamos a cortar un poquito los excedentes. Con cuidado, sin reventar el globito. Miren. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a coger nuestro globito y le vamos a tapar esta imperfección o este amarre para que se vea más bonito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger y lo vamos a meter hacia el centro de nuestro globo gris. Así, miren. Y con este dedito lo vamos a coger. Miren. Miren. Lo cogemos y con este giramos. Miren. Y así nos va a quedar nuestra velita. El fuego y la estructura de la velita. La vamos a dejar por acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inflar nuestro globo. Y lo vamos a calibrar a 8. Miren. Lo amarramos. Lo amarramos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestra velita y se lo vamos a amarrar a nuestro globo. Miren. Lo vamos a amarrar muy bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro nudo y vamos a llevarlo hacia el centro formando una rosca, miren. O una manzana, como decimos, miren. Acomodamos. Y cogemos nuestro globo pelsin y lo vamos a amarrar muy bien. Miren. No sé si lo pueden ver. Lo apretamos, lo ajustamos, le damos las puertas que sean necesarias. Amarramos y soltamos. Miren. Así nos quedó nuestro globito. Ahora vamos a coger nuestro otro globo. Y lo vamos a inflar. Miren, ya escogí este que dice feliz cumpleaños. Me parece bonito. Lo amarramos y vamos a hacer el mismo procedimiento. Miren. Vamos a colocar, o vamos a hacer una rosquilla, pero con el excedente que nos sobró, lo vamos a amarrar. Si les quedó mucho excedente, simplemente cortamos. Miren. Eso. Ahora, cogemos y vamos a amarrar nuestros globos. Lo amarramos. Que ya hemos amarrado nuestros globos, miren. Los amarramos. Lo que vamos a hacer es el mismo procedimiento. Vamos a coger y vamos a meter nuestro nudo, nuestra imperfección, hacia adentro, formando una rosquilla o una manzana. Miren, con el excedente que nos quedó nuestro globo pelsin, lo vamos a amarrar. Miren. Y así nos va a quedar nuestra rosquilla. Lo acomodamos, lo vamos a amarrar bien ajustado. Giramos las veces que sean necesarias. Amarrarlo, lo amarramos muy bien. Y soltamos, miren. Y así nos quedó nuestro pastel, nuestro ponquecito, súper lindo. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a fijar un globo pelsin o dos sesenta. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer una cadena de perlas para taparle acá esta imperfección, la unión de los dos globos y para que se vea más limpio. Por ahí, amarramos. Y más o menos dos dedos formamos nuestra... Vamos formando nuestra cadena de globo pelsin. Fácil y sencillo para que ustedes lo hagan en casa. Todo lo hace la práctica. No es difícil, no es complicado. Miren. Vamos midiendo. Y ya le coloqué nuestra cadenita a los globos para que no se mirara la imperfección de la unión de nuestros dos globos. Le coloqué esta florecita para jornar. Y miren qué lindo nos ha quedado. Fácil y sencillo para que tú también lo hagas en casa. No olvides suscribirse y muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Que Dios los bendiga.